Me gusta lo que tiene esa nena, me encanta como mueve su cadera Adrenalina es lo que tiene ladrigueña, me vuelve loca porque ella es la más bella Me gusta lo que tiene esa nena, me encanta como mueve su cadera Adrenalina es lo que tiene ladrigueña, me vuelve loca porque ella es la más bella Baby, respeto a tu ser, pero tu presencial no me deja contener Mujer, dime que vamos a hacer, wiki, bailo un hotel Baby, respeto a tu ser, pero tu presencial no me deja contener Mujer, dime que vamos a hacer, wiki, bailo un hotel Wiki, 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 bailo un hotel Wiki, 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 bailo un hotel Dime del chance, entramos en romance, en la cama pasamos balance Porque rápida tú, rápido yo, comenzamos las nueve y terminamos las dos Y me da el chance, entramos en romance, en la cama pasamos balance Porque rápida tú, rápido yo, comenzamos las nueve y terminamos las dos Me gusta lo que tiene esa nena, me encanta como mueve su cadera Adrenalina es lo que tiene ladrigueña, me vuelve loca porque ella es la más bella Oye mami, está linda, estoy descontrolado, con tu movimiento me quedé asfixiado Se irá por tu sudor con sabor a caña, que todos los hombres con tu dulce engaña Por ti pierdo el control, no sé lo que hago yo, yo te invito a que te quedes pa' seguir este vacilón Dale para abajo, dale pe encima, DJ súbeme la music que despierte en la vecina Dale para abajo, dale pe encima, DJ súbeme la music que te explote en la bocina Ella me pide que yo la queme, le da duro pa' la calle Si llega la policía ella me dice que no le pare Es una criminal por lo que está haciendo, no hay competencia con su movimiento Me gusta lo que tiene esa nena, me encanta como mueve su cadera Adrenalina es lo que tiene ladrigueña, me vuelve loca porque ella es la más bella Me gusta lo que tiene esa nena, me encanta como mueve su cadera Adrenalina es lo que tiene ladrigueña, me vuelve loca porque ella es la más bella Baby, respecto a tu ser, pero tu presencial no me deje contener, mujer, dime qué vamos a hacer WIKI BAILO UN HOTEL Baby, respeto tu ser Pero tu presencia no me deja contener Mujer, dime que vamos a hacer WIKI BAILO UN HOTEL WIKI, 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 WIKI BAILO UN HOTEL WIKI, 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 WIKI BAILO UN HOTEL Oye, y ahora andamos con WCR Christian Promotion, de Bobri Company La compañía, China Pa' que se la gocen Haciendo de la de nosotros DJ Beba RD WIKI BAILO UN HOTEL